Esta noche, vamos a bailar Desde Zacateco, Tlaxcala, sonido gitano Échenle sabor esta noche Yo brillo, lloro y sufro Dice Vamos a bailar sabroso Esa noche se sufre y lloro Esa noche Porque los reyes Porque el respeto Se ven se gana Con un gran esfuerzo Todos los chamajos fantasma te apoyamos Porque eres el padre y maestro Los chamajos Desconocidos El PPK Y su amor jazz El famoso yo y el Pikachu El chistoso Cholo Desde Máximo Cerdán Eso nos dice su brillo Máximo Cerdán El Pequeño Escopeta Los poderosos Pachuco Ley Chépeta Y con Chinchay Juan de Mario Señor de la Unión Chica El chico de Cristian El cendito El piquín con perra El cedubalín del May Faby Pancho Chulo Y ahí llegó la famosa biruta Azco China Pájaro Chiquita Chayo Dios Carlos Irving El Pequeño Ya llegó el pequeño Fabián Sonido conquistador, aquí se abre con quien Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano Eso nos dice sufre y lloro, yo ni sufro El sabroso El segabo y todos los cochos El segabo y todos los coches Con ojos, color de miel Eso nos dice sufre y lloro, yo ni sufro El día de mi se enamoró, me entregó su nuevo amor Y hoy llegó Gravian Díaz, mis canalitos de los famosos trilocos Desde KTP, siempre quitaderos, todos los trilocos Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano Estas noches sonido chilango Desde Atlanta, Georgia El famoso chilango, Luis El sabero Alés Romero Sí señor Toda la banda de Orizama, Veracruz Dicho sin amor Santiago Colchigo, Puebla San Francisco, California Toda la bandita de Naucalpa Toda la banda de Santa Cruz, Chichotla Organización UDG Siempre quitaderos de corazón La famosa máscara El Sadoche Mi chamaca Paula La organización El Sanchi Draghi Guavata de Tlaxcala Ya llegó mi canalito El Gallo El famoso Sassassá Mi canalito Rafael de Tepatlasco Toda la blocha 33 desde Almoloya Almoloya de Juárez Toda la Niña Forever 14 Eso nos dice Subro y Lloro Ya llegan los hermanos llanos San Francisco, Cuescochi Los chamacos desconocidos Y PPK Y Samor Llama Toda la banda de Máximo Cerdas Ya llegó la gente de Carmen Tequesquitla Por favor ponme una salsa O una peruana Hoy te viene en breve Y ahí llegó la unión grifa Los pequeños Con los diaros Y tubos de la reforma Aquelitos locos Todas las morras de Kriper Los chavajes de la Progreso La pequeña Dalai La pequeña nena Chicas sin amor Los malditos tanquis La pequeña I Son mil locos Las pequeños A Carmelitas Chicas se me deseen El famoso Maggi Toda el imperio del Marromix Y se espalabó mis aijados Se va Se va Se va Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Guitar